La primera vez que me vestí de lazareno fue con una túnica de un tío de mi padre, el tío Cristino, eso lo le llamamos, y fui con el Cristo a la salud. Y casualmente, igualmente, la primera vez que yo toqué el tambor con mi padre en el año 82-84, pues bueno, con el José Alba, que en paz descanse, que era antiguo tamborero y era el pregonero oficial que había en la ciudad, uno de los pregoneros, otro de los últimos que había, no sé si tú lo recuerdas, que eran con la trompetilla y demás, pues bueno, entonces me tocaba el tambor, era uno de los tamboreros, y esto me enseñó a mí a tocar el tambor, ¿no? Y mi madre también en ese mismo tiempo me apuntó a la banda del Cristo a la salud, y toqué un año con ellos, ¿no? Pero bueno, lo que pasaba cuando era joven, de tener una amistad en un sitio, en otro, desde allí estuve luego en otra banda, que era la banda de las mayores, y luego ese grupo lo integramos todos con la banda de la Conferencia de Jesús, ¿no? Y digamos, hasta el día de hoy, ¿no? La semilla del bien de santo va en todas partes cayendo, se desprende desde la mota, y le va empujando el viento, y no cayó en falsos campos, ni en gotas aleras ni desiertos, ni cayó en pozos sin fondo, ni cayó en manos muertos, cayó en toda su aldea, en todo su portillo risuelto, cayó en el rosario, pasó por la Veracruz, y por todo nuestro pueblo, desde Alcalá voló, el sentimiento a Jesús Nazareno, y en Consolación Firme se quedó, y aquí, se multiplicó. Bueno, no la esperaba, ¿no? Pero bueno, sí, recuerdo perfectamente, era el 20 de septiembre, era el día antes de la Feria San Mateo, y bueno, yo estaba en casa, estaba mi mujer, estaba en cerrar, para empezar a cerrar, y recibí una llamada de nuestro conciliario Don Juan Ramón, el cura de Consolación, ¿no? Y me llamaba ahí, entre risas, y digo, oye, José, ¿estás por aquí en Alcalá? ¿Estás de viaje por Marbella? Porque él sabe que yo viajo mucho por todos los sitios, y yo digo, mira, bueno, llevo aquí una semana, estoy ahora por aquí, porque hay muchas veces que me llaman y digo, no, ¿dónde estoy fuera? Y dice, mira, que te ha tocado un coche. Y digo, que dice el cura, este se le ha ido la olla. Y dice, sí, que sí, que te ha tocado un coche, y que tienes que recorrer el premio, el bien de Dolores. Entonces ahí ya fue cuando yo, bueno, di un salto del sofá, que está tumbado, y yo creo que la expresión mi hija y mi mujer dice, te quedas de blanco, ¿no? Y la verdad es que yo no me lo esperaba. Bueno, ya yo sentí, diciendo, que estamos aquí de reunión, estamos en la ocupación de confradía, y hemos sometido a votación como tal, y se te propone que tú seas pregonero. Y la verdad es que yo, mi respuesta fue rápida y fue contundente. Yo mi respuesta fue, dije que sí, que si el señor así la había mandado, que así fuese y que yo no podía hacerla. ¿Y qué pasó a partir de ese día, José? Pues, a partir de ese día, mi cabeza volaba. Volaba con sentimientos y, bueno, y sobre todo, la responsabilidad tan grande que te das cuenta que era el ser pregonero de la Semana Santa, y en este caso, de tu pueblo, ¿no? Desde ese día al día siguiente me puse ya a trabajar. Yo empecé ya a coger, pues, notas, reflexiones, momentos, y pensar qué forma le quería dar a mi pregón, ¿no? Pues, he consultado diferentes materiales, como un modo, como han hecho unos u otros, pero bueno, al final ha salido mi pregón, lo que yo he querido, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Qué mensaje quieres dejar? Bueno, yo sí, sí tiene un mensaje bastante importante, aunque es un pregón, todo el que ha sido pedonero y ha ido a escucharlo durante años atrás, piensa que en otros lugares, sabemos de qué edad, tiene unos tintes que hablan de la pasión, muerte y resolución de Jesús, eso ya está escrito, lo tenemos recogido desde la viña, con los diferentes apóstoles y demás, pero bueno, sí, yo he querido recoger aquí también otro aspecto, y mi aspecto aquí va de acordarse de los que se acordaba más Jesús, que era de los más necesitados, y mi pregón tiene unos tintes mucho más sociales y más de acordarse de los demás, de hecho eso lo he recogido, por mis circunstancias profesionales y trabajo, lo he ido recogiendo durante todos los viajes donde voy a ir durante todo el año, el último fue en 2016, que me caló mucho, fue en la India, ahí ya me llegó mucho y ya es donde decir, le voy a dar un giro al pregón en otro énfasis, y donde he recogido ahí un poco, bueno, en cada país visiones de las personas que Jesús está más cercana, que eran los pobres y los más necesitados, mi mensaje va por ahí. No es más dolor que una madre ver a su hijo morir, es un hecho de dolor incalculable, y lamentablemente lo he podido experimentar y vivir en Marruecos, motivo de la desesperación e injusticia en el mundo, un niño morir aplastado con un perry en el puerto a su salida, al estar con un polizón camuflado bajo el agua e intentar salir del país. Un pregón, en mi opinión, pues bueno, cristiano, bastante cristiano, muy alcaleíno y bastante humano. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados vosotros los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, que os pituperen y desechen por vuestro nombre como van, por causa del Hijo del Hombre. Gozaba en aquel día, y alegraba, porque aquí vuestro cabardón es grande de los cielos, porque así hacían sus padres con los falsos, con los profetas. Mas, hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres saben bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Concluyendo y finalizando, seguirendo de la mano de la Virgen Santísima, a la que al principio me he encomendado, rezándole como los rocieros, Dios te salve, Virgen del Rocío. Y con mis ojos ya puestos próximos en su presencia pentecostal, respiraré el salido de Dios, que alegra de amor las maríngulas de nuestra alma, para proseguir con mi proclama de fe, Señora del Rocío, Señora del Espíritu Santo, digo, ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!